Música Una figura linda se para frente a un espejo Maquillaje y poca ropa, dibujo un cuerpo viejo Suerte el cabello A su collar le ponen broche, pide suerte a la origen Pues hay cita con la noche La vez, mozando a la intemperie Reza porque no llega algún psicopata o asesino en serie No es momento de vacilación Porque la vida es dura, la vida no es un jamón Se adentra la madrugada y no aparece nadie Las calles se desolan y se enfría más el aire Necesita algún cliente No sabe que es más duro, las caricias de un extraño Los puños de su chulo Por fin un coche, presta se pone lista El auto se acerca, el conducto baja la vista ¿Esta compañía, guapo? Ella pregunta, responde él Acabo de encontrar, busquemos algo de beber Ella monta en el alto, se acomoda en el asiento Respira profundo, ya comenzó este punto Es pregunta, ¿Quién es la bella que monta en mi coche? Llámame Susi, la hija de la noche Para comprar caricias y sexo con derroche Ahí la tienes Las hijas de la noche La disputarás en tu cama o en tu coche A doblarte el esquina sale Las hijas de la noche Sin matrimonios, de oro, plata y bronce Te acompañarán Las hijas de la noche Pagarse en efectivo, se complace en pedidos Qué buen negocio va a hacer Las hijas de la noche El viaje concluye, pero comienza el turno Machan hacia la entrada de un famoso club nocturno Un arco iris saturado con luces de neara Paraíso de la ilegalidad, vicios y corrupción Ella estiliza su caminar sobre lindos tacones El frío aumenta, pero su poca ropa quema corazones El cliente es espléndido, le compra el trago que más cuesta Ella aspira un polvo fino para largar la fiesta Ea, se contorciona y el hueso es sangre latina El cliente es cuburioso, deja muy buenas propinas Ea, lo sabe, no hay moral bajo su techo Aunque se siente más manoseada que un mando de Playstation Y en el momento, el cruz se retira, hicieron efecto El helicóptero y la cocaína ¿A dónde vamos? Ella pregunta a él, no te preocupes, pararemos En algún hotel, muy tan apreciado cuarto El acto ha de comenzar Sabanas limpias en la cama, espejos por todo el lugar Él satisface sus deseos O depravación sexual y chao ¿Cuánto te debo? Fue un placer fornicar Para comprar caricias y sexo con derroche Ahí la tienes Las hijas de la noche Ya disfrutarás en tu cama o en tu noche Adolarte el esquina sana Las hijas de la noche Sin matrimonios de oro, plata y bronce Te acompañarán Las hijas de la noche Pagarse en efectivo, se complacen pedidos Qué buen negocio hace Las hijas de la noche Para Susi cada noche es otro día de trabajo Con la falda corta y el orgullo por los bajos Muy tarde o muy temprano Despierta su vecina Que le guarda su tesoro Su más preciada hija Pues paga pa' que la cuiden Y así trabajar Porque las cuentas es chulo Y la comida es que pagaran Historia conocida Que otros desconocen Así es la vida de una hija de la noche Para comprar caricias y sexo con derroche Ahí la tienes Las hijas de la noche La actitud harás En tu cama o en tu noche Adolarte el esquina sana Las hijas de la noche Sin matrimonios de oro, plata y bronce Te acompañarán Las hijas de la noche Pagarse en efectivo, se complacen pedidos Qué buen negocio hace Las hijas de la noche Para comprar caricias y sexo con derroche Ahí la tienes Las hijas de la noche La actitud harás En tu cama o en tu noche Adolarte el esquina sana Las hijas de la noche Sin matrimonios de oro, plata y bronce Te acompañarán Las hijas de la noche Pagarse en efectivo, se complacen pedidos Qué buen negocio hace Las hijas de la noche Pagarse en efectivo, se consagienагa